Música Zutatauza es nuestro pequeño tributo, es un universo artesanal que se entreteje con los maravillosos paisajes de montañas y farallones que esconden una tradición ancestral. Música Mi nombre es Rosalena Gómez, nací en Zutatauza de la vereda de Atoviejo. Mi oficio es, desde muy niña, mi uso para sustento de mi hogar, ayudar. Tengo 71 años en trabajo en esto, en mi oficio de uso. Yo me llamo Lilia Ortiz, soy natal de Atoviejo pero vivo ahora aquí en Zutatauza y mis oficios son tejer, hilar, la lana y tejer y muchos oficios más del hogar. Yo me llamo María Bernardina Torres, vivo en la vereda Santa Bárbara, Torchircales, mi edad son 61 años. A mí me gusta tejer, yo aprendí a tejer con una líder que fue Doña Luz, me gustan todos los tejidos. Mi nombre es Sildana Quiroga, tengo 78 años, vivo aquí en el barrio Centenario, soy nacida el 6 de abril de 1942. Yo aprendí a tejer hace tiempos de artesana, hace años y me gusta tejer, me gusta compartir con todas mis compañeras. Lo más bonito que yo siento y me siento tranquila es cuando estoy tejiendo o estoy hilando porque es una terapia que a mí me hace mucho efecto porque así no puedo, me aburro mucho y me gusta tejer lo que más pueda. Mi nombre es Luz María Rodríguez, tengo 48 años, mi infancia la viví en la zona minera y luego hace 22 años llegué acá en la zona urbana del municipio de Sultatausa. Mi oficio artesanal es la transformación de la materia prima, desde el esquilado de la oveja, el lavado, el tinturado y luego la tejeduría. Entonces, toda la transformación de la materia prima hasta el objeto final. Y me dedico desde que tenía 7 años de edad, entonces ya más o menos 41 años llevo en este oficio de la tejeduría. Me gusta tejer y enseñarle a mis compañeras todo lo que he aprendido en estos años. La maestría, la artesanía la adquiere uno con la destreza, con el aprendizaje diario, con el interactuar con el otro artesano que sabe del oficio. Entonces, el aprender y el enseñar, esto hace que a uno le dé esa maestría y ese trabajo comunitario con los demás. Yo les digo a los artesanos que les enseñen a los niños para que no se pierda esta tradición. A los artesanos les doy el consejo que practiquen y que la juventud de hoy en día aprendan. Yo les digo a los artesanos que aprendan y después para que les enseñen a los jóvenes porque esto es un arte muy bonito y les sirve para todo. O sea, para vender y para sostener sus familias también, que esto también sostiene las familias. Pues también me gustaría que se apropien de su oficio y enseñen a otros compañeros. Es lo más bonito que hay. Que esto es de paciencia, dedicación. Entonces el consejo es que se vinculen a estos trabajos, que estén con los demás amigos, que interactúen, que sea un compartir. Es decir, que esto es algo también de tradición y de cultura y que podamos mostrar esto de estos oficios ancestrales que tenemos en el municipio, en la región, al mundo entero, de lo maravilloso que es el trabajo a mano y elaborado por estos maestros artesanos que tenemos acá en la región. Soy ejemplo de mujer rural que con mi oficio he podido sacar a mis hijos adelante. Mi papel es tejer un nuevo camino, enseñándoles a las otras personas que borren todo ese pasado, tejiendo estas cosas bonitas, tejiendo todo esto y así borran todo ese pensamiento que tienen y no vuelvan a repetirlo otra vez. Por el amor que le tengo a mis tejidos, el amor a mi pueblo y sonreír y que sonrían conmigo. El vivir en comunidad, el trabajar por el otro, el hacer una vida de comunidad, de trabajo, de un trabajo más equitativo y ayudándonos entre mujeres, entre la parte de aquellas mujeres que viven en la zona rural, en la zona urbana, aquellas mujeres que son víctimas, también aquellas que son madres solteras. Entonces, podernos ayudar entre todas en un bien común y a través del oficio poder acercarnos a podernos colaborar como consejeras, como motivadoras de esta gran labor. Hacemos la memoria de la tradición de nuestro pasado. Esto nos sirve como de terapia y para olvidar todo lo de toda la violencia que pasamos y olvidar todos esos pensamientos malos que tenemos en la mente. Queremos que todas mis compañeras de víctimas que aprendan a tejer, que esto es una terapia y olvidar todo lo que les ha pasado y lo que les sucedió por allá, en ese pueblo. Nuestros actos son hilos de paz, somos la voz de la sabiduría. Se lo contamos al mundo. Creo que sí contribuye a la paz porque si nosotros vivimos en comunidad podemos ayudarnos. La unión hace la fuerza, entonces yo creo que sí. La manera más agradable es poder compartir, podernos ayudar y poder mostrar este arte y esta cultura de lo que sabemos al mundo entero. Eso nos visibiliza y nos muestra y nos ayuda a reflejar que nosotros es un trabajo social que lo hacemos y que podemos vincular a más personas y ayudarnos en una vida social, comunitaria y de una vivencia en paz y armonía. Que nosotros los padres seamos el ejemplo para nuestros hijos, que nuestros hijos aprendan el valor del trabajo. Soy hilandera desde los seis años y con mi oficio doy paz. Pues para mí siento en mi corazón que toca trabajar con amor, con amabilidad. Hagamos esto bien para también nosotros los que nos vean les vaya bien y así esa traición nunca la olviden. Tejo mi camino de paz. Con mis pasos he tejido y visibilizado una comunidad y así somos hebras de paz. Así como te va mi lana, mi sonrisa, te de la paz. Su tatauza tiene un legado campesino y un tesoro de la región. En respuesta a este legado, al talento y a la tradición, se entrelaza con este sello de construcción de tejido social, tejilarte, el cual es un manifiesto que representa los oficios y saberes, que honra la fibra humana que hila a varias décadas y generaciones, invitando a los colombianos a cuidar más el universo artesanal desde un punto de vista incluyente, humano y consciente. Somos territorio de paz. Somos una cultura viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!